Si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo yo había hecho una saga de videos, había comenzado, para tratar el tema de la existencia o inexistencia de Jesús de Nazaret. Y tuvo cierto éxito, aunque los videos no estaban muy bien a nivel técnico. Hace poco hice unas encuestas en Patreon, aquí en la comunidad de YouTube y en otras partes para ver qué tema querían para los nuevos videos y ganó, así por muerte, este asunto. Así que bueno, no es que vamos a continuar esa saga, sino que la vamos a comenzar de nuevo. La vamos a empezar de cero para que quede bien grabada, en buenas condiciones. Pero básicamente vamos a relanzarla. Después de la introducción, arrancamos con este nuevo tema. Saludos a todos. Bueno, vamos a comenzar este tema, como dije, de una vieja saga que yo había comenzado y luego interrumpí. Vamos a hacerlo de nuevo. Y entonces vamos a hablar de este personaje que a nivel mítico, a nivel de la leyenda, de las narraciones que hay, debe ser la personalidad más influyente de la historia. Pero a nivel mítico, a nivel histórico, ni siquiera sabemos si existió, ni siquiera sabemos si goza de historicidad. Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar hasta cierto punto aquí. Por supuesto, no vamos a pretender dar evidencias incontrastables, que sean definitivas, dado que eso nadie la posee, nadie tiene la clave de este tema. Pero sí vamos a hacer una aproximación hacia lo racional, hacia el estudio serio, lógico y basado en las fuentes, tomados con fuerza de las fuentes reales, originales y valederas que hay. Y entonces tener una visión diferente de lo que marca la tradición, de lo que marcan los creyentes en esto, los creyentes dogmáticos, y de lo que marcan también los contras, los incrédulos acérrimos, que tampoco es lo que vamos a abordar aquí. A nosotros nos interesa aproximarnos a la realidad histórica. No vamos a poder hacerlo por completo. Nuestras conclusiones a la postre, a la larga, van a ser conjeturas, pero van a ser conjeturas racionalistas, conjeturas basadas en la lógica y no en la mera creencia, y bueno, quizá podamos aportar, sí, ideas frescas e interesantes sobre este tema. Bueno, entonces, vamos a ello. Lo primero que hay que entender aquí es que una cosa son los personajes históricos de los cuales tenemos evidencias físicas sólidas y fuertes, además de muchas fuentes biográficas, de muchas fuentes originales, antiguas y primarias, como puede ser, por ejemplo, Cleopatra. Si hablamos de Cleopatra, todos vamos a entender, sin necesidad de mucho intercambio de información, que nos referimos a la reina egipcia de la dinastía aptolemaica, que vivió en el siglo I antes de Cristo, que fue una gran inteligencia para su tiempo, dado que fue una persona que escribió sobre filosofía, que hablaba varios idiomas, se dice que hasta hablaba el idioma de los cabernícolas, de una gente que apenas sabían hablar, que vivían allí en las afueras de Egipto, en el desierto. Era una persona totalmente notable, que también fue amante de Julio César, de Marco Antonio, que estuvo por conquistar Roma cuando se dio la batalla de Axio contra Octavio, el que posteriormente sería el emperador Augusto, y que si hubiese sido así, la historia del occidente hubiese sido muy diferente. Bueno, esta persona tan extraordinaria, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe más o menos cómo fue su biografía, se puede coincidir con tal o cual aspecto, tal o cual detalle, o no, se puede tomar más seriamente o no algún pequeño dato de una fuente determinada, pero más o menos sabemos quién fue, qué hizo, todo sobre su vida. Pero qué pasa cuando se trata, esto, vale lo mismo para Julio César, para Alejandro Magno, para filósofos como pueden ser Platón o Aristóteles, para Ciro el Grande, el rey de Persia, o para cualquier personaje que realmente tenga bases históricas sólidas, y además que haya sido famoso en su tiempo. Yo recomiendo que vayan, de paso hago la promo, ¿no? Abrí un canal en Spotify en donde voy a subir podcast, con cierta frecuencia, quizás no muy asiduamente porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, allí van a ir viendo otras cosas que no van a aparecer en este canal de YouTube, y aquellos que se quieran suscribir, por supuesto, allí lo único que tienen que hacer es marcar me gusta y tenerlo presente, aquí abajo les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar el enlace, y bueno, allí van a tener un audio, el primero que subí, que tiene que ver con los criterios de historicidad, y cómo se tiene que manejar la historicidad, desde el punto de vista antropológico, histórico, etc., filológico, y de cualquier disciplina que analice los temas de la antigüedad, ¿no? Yo me voy a dar como por sentado que eso ya lo tienen escuchado, digamos, y algunas cosas no las voy a repetir aquí. Pero bueno, en general tenemos que decir que no todos los personajes que presuntamente se van a tomar como históricos tienen el mismo peso en cuanto a su validez respecto de la historicidad. Aquí no tiene nada que ver la importancia en uno u otro sentido que hayan tenido, porque eso es al margen, la historia no se basa en si una persona fue buena o fue mala, se hizo grandes cosas o cosas grandes muy malas, lo importante es que se hizo notar, por eso queda en la historia, que de alguna manera se hizo notar, en cualquier disciplina, en cualquier actividad. Pero hay personas que se hicieron notar y dejaron evidencia física y muchas fuentes y muchos elementos que lo hacen claramente histórico a ese individuo, como los que ya nombré, y otros que particularmente los personajes que tienen que ver con la religión o con algunos filósofos también, por ejemplo, no sabemos muy bien si realmente existió Pitágoras, hay que decirlo, es un caso no tan dudoso como el de Jesús de Nazaret, pero no hay mucha fuente certera y no hay mucha prueba física de que existió Pitágoras. Alguien debe haber existido que fundó el pitagoísmo, pero quizá no haya sido tan parecido a lo que creemos que fue Pitágoras. Entonces, en estos personajes filosóficos, religiosos, sobre todo religiosos, empieza lo evanescente, empieza lo raro, a mezclarse mitos, realidad, historia, conficción y fantasía, apología de cosas que los creyentes, los seguidores, los fans, que serían de aquel entonces, los que hoy día tienen fans, en aquel entonces habrían tenido seguidores, le asignaban. Es muy difícil decir a priori que tal figura religiosa de muchos siglos atrás existió o no. Si no se analiza primero estas cosas que yo manejo en este podcast, pero que aquí lo vamos a ver brevemente. Uno es multiplicidad de fuentes. Cuando tenemos siete u ocho biógrafos que hablan de un personaje que no se conocieron entre sí, bueno, es como casi seguro que esa persona realmente existió y si las biografías coinciden más todavía. Número dos, que la persona le ha sido reconocida e importante durante su vida. haya tenido visibilidad, pero no de sus seguidores, porque sus seguidores pueden hacerse conocidos y famosos siglos después y hacer apología de hechos que pudieron existir, pudieron ocurrir o no. Pero cuando una persona es relevante, es conocida en su propio tiempo, como el caso de Ardancés o de Alejandro Magno, ahí ya quedan pocas dudas de que fue histórico. Y la tercera regla, que creo que es la de más peso, es la que plantea la evidencia física que hay de la existencia de ese personaje. Aquí corren con ventaja las personas que participaron de la política de alguna época en particular, porque dejaron monumentos, inscripciones públicas, construyeron cosas, pelearon batallas, etc. Entonces, más o menos es obvio que esa persona mínimamente tuvo que haber existido. Quizás haya detalles de la vida de esas personas que son dudosos, como por ejemplo, no sabemos si Alejandro Magno realmente conspiró o no para derrocar y asesinar a su padre, para obtener el poder. No lo sabemos realmente. No sabemos si la tumba de Cleopatra existió, por ejemplo. Se dice que sí, que por un lado algunas fuentes hablan de que Octavio la enterró, la sepultó con todos los honores de una reina. Otros que le hicieron desaparecer para que no se rindiera culto a su figura. Ahora, como no quedó la tumba, la tumba desapareció. No sabemos muy bien eso, pero sí hay montones de estatuas de Cleopatra, así que evidencia física obviamente hay. Y son de esa época, son de la época en que vivió, no de siglos después. La evidencia física que se presenta siglos después de que existió un personaje, no sirve de nada. Obviamente tenemos miles y miles y miles de imágenes y de cosas de Cristo, de la época medieval o incluso antes de la Edad Oscura, pero eso ya no es una evidencia física. Porque si algo se hizo 500 años después de la muerte de un personaje, eso no prueba nada. Simplemente prueba que en esa época se creía que había existido tal personaje. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Sobre estos personajes religiosos, no ocurre solo con Jesús, como dije. Lo que pasa es que rara vez hay evidencia física. Es una excepción el profeta del Islam, Mohammed. Tiene su tumba ahí en la ciudad de Medina. Bueno, mínimamente tiene que haber existido parecido a lo que dicen las crónicas y la tradición. Es el único personaje religioso que, bueno, no por nada es bastante moderno comparado con otros. Y no llega a los 1500 años de su muerte. Y, bueno, ahí está. Pero todos los demás son personajes muy complicados, evanescentes. Y Jesús de Nazaret es uno de los peores en ese sentido. Es uno de los que menos información histórica posee. Bien, para poder entender cómo fue que se originó el cristianismo y, por ende, aproximarnos a la figura de su hipotético fundador y su historicidad o no, tenemos primero que tener un panorama claro de cómo era la religión judía y de cómo era el panorama general, cultural, del siglo I a.C. y del siglo I y II después, que fueron todos esos 300 años los que dieron lugar primero a los antecedentes que tuvieron relación con el cristianismo, que es su fundación y su desarrollo, y luego a toda su historia primaria, su historia original, cuando todavía no era una religión realmente establecida, sino una especie de movimiento con diversas sectas y diversos elementos desparramados un poco primero por Palestina y luego, después de que fue destruido el templo, etc., por prácticamente todo el Imperio Romano. Pero lo primero que vamos a hacer es analizar un poco cómo era el judaísmo previo. Bien, desde el año 830 aproximadamente, antes de Cristo, los hebreos, que nunca tuvieron una total independencia y un control absoluto de su territorio, cabe aclarar, se vieron sometidos a los asirios. Los asirios, en ese siglo IX, en las postrimerías del siglo IX y en el siglo VIII, llevaron a cabo diversas invasiones en todo lo que era el antiguo Canaán y paulatinamente fueron destruyendo el Reino del Norte hasta que prácticamente desapareció. Un poco antes del año 800, los hebreos que vivían allí se migraron hacia el sur y de ahí fue que se produjo la unificación de las religiones que practicaban los hebreos y apareció el culto de Yahvé, el culto del Dios bíblico, como único importante, aunque en realidad hubo otras cosas, pero el que predominaba. Bueno, y cuando Senaquerib, en el año 701 a.C., invadió el Reino del Sur, invadió Judea, destruyó 46 ciudades, como dice el prisma de Senaquerib, y bueno, allí fueron sometidos y oprimidos, y se supone que en la Biblia dice que Senaquerib tuvo un gran fracaso con esa campaña porque la pestre invadió sus ejércitos y todo eso, pero en realidad lo que se sabe es que pidió tributo al rey de Jerusalén, el rey se lo otorgó y Senaquerib se volvió para su tierra en Asiria. Tal es así, tampoco murió, como dice la Biblia, a manos de sus hijos, etc., porque todavía tuvo tiempo de conquistar Babilonia, muchos años después, y es cierto que a la larga, mucho tiempo después de esto, sí fue muerto por una revolución que hicieron algunos de sus hijos, pero también hubo otro de sus hijos que lo defendió, y bueno, la historia contada en la Biblia está acomodada para hacer apología a lo que a ellos les interesaba, ¿no? Pero no importa, el tema es que Senaquerib destruyó otro poco más de todo el mundo hebreo y finalmente, un siglo y medio después aproximadamente, ocurrió el famoso asedio, primero un montón de tiempo y posterior destrucción de Jerusalén y del templo original, el templo hipotéticamente de Salomón, por parte de Naucodonosor II, el gran rey de Babilonia, de los caldeos, de los neobabilonios, y bueno, que terminó prácticamente con el judaísmo antiguo, ahí se acabó el templo, se acabó todo el sacerdocio, se acabó todo lo que venía siendo el país y la religión de Israel, y bueno, lo único que quedó fueron algunas familias adineradas que fueron desterradas a la misma Babilonia, y después un montón de gente que fue muerta por estos ejércitos babilonios y un montón de otra gente que se dispersó por todo el mundo antiguo, mayormente por el Medio Oriente, pero posteriormente, la época de los helénicos y después de los romanos, los judíos fueron poblando diversas regiones de estos imperios porque estaban exiliados, aún después, cuando ya hubo una restauración, muchos se quedaron por allí porque ya estaban acostumbrados a vivir en otros países. De hecho, esto no tiene nada que ver, pero para que entiendan hasta qué puntos migraron por todas partes, hay un templo, evidencias de un templo en Elefantina, que data aproximadamente de un poquito antes del siglo VI a.C., en donde los hebreos estuvieron un largo tiempo llevando a cabo rituales muy parecidos a lo que harían en el templo de Jerusalén original, sin que fueran molestados por los egipcios. Bueno, el hecho es que todos estos trastornos que después continuaron, porque a pesar de que de los años que vivieron en Movilonia, hubo otros problemas, como lo que ocurrió en la época helénica con el reino de los Seleucidas, que era una extinción del gran imperio de Alejandro Magno, y que estos tipos querían convertir de alguna manera el país, el reino del norte y del sur, todo lo que era el antiguo Israel, en un territorio más de los helénicos, y querían fundar templos de su propia religión, no destruyendo la religión judía, pero los judíos nunca pudieron entender lo que era la convivencia entre religiones, cohesedaba en otros países del mundo antiguo, en otras regiones, pero allí nunca ocurrió, siempre hubo esa oposición acérrima por lo que decía la ley, etc. Bueno, entonces también había más problemas, pero bueno, durante el destierro en Babilónico, en el siglo VI antes de Cristo, prácticamente vivían 50 años, más o menos 50 años, exiliados allí, y bajo el dominio de los habitantes de Mesopotamia, del gobierno mesopotámico, y además, teniendo muy poca ya identidad cultural, firme, porque imagínense, un pueblo que había sido sometido a todas esas invasiones y todos esos líos, y además, ya no les quedaba ni el templo, que era el centro de su religión, ni su ciudad sagrada, ni tampoco su territorio, solamente quedaban algunas familias y que vivían en un país extranjero. Allí fue que se creó el mito del éxodo y un montón de otras cosas, pero también, y esto es lo importante, apareció por primera vez la idea del Mesías, el Mesías, Mesías en hebreo, que era un tipo que iba a ser un ser superior, no divino, pero casi, casi, y que iba a restaurar todas esas cosas que ellos creían que tenían que ser, porque, claro, era totalmente lo opuesto a lo que estaba ocurriendo, entonces, sus esperanzas estaban dadas por ese lado. Esta idea no salió de la nada, tenía mucho que ver con cosas que creían los persas y algunas ideas también babilónicas sobre algún tipo de profeta o de ser superior que iba a venir algún día al mundo, de hecho, de hecho, los holastrianos, los mazdeístas, persas, creen en eso todavía, bueno, esa idea se transfirió al judaísmo por la proximidad con estas culturas, de hecho, después de la restauración, cuando Ciro el Grande, una vez que conquistó Babilonia, les permitió a los hebreos volver a su tierra, ellos adquirieron varias creencias del mazdeísmo, como ser la resurrección de los muertos, ideas así, no muy parejas en todas las sectas y en todos los grupos, pero ideas sobre seres malignos, tal vez tomados de Angra Mayús, el ser maligno, el espíritu del mal, del mazdeísmo que le hace la oposición a Jura Mazda, el dios de la luz, y otras tantas cosillas así que hay en el mazdeísmo que ellos tomaron, y entre ellos los del Mesías. Al volver, esa idea ya cundió y se fue coloreando cada vez más y se fue desarrollando, mucho más cuando después aparecieron como dije los herénicos y empezaron a haber refriegas en la famosa revolución o rebelión de los macabeos que después terminaron triunfando frente a los griegos y empezó el gobierno de los asmoneos. Los asmoneos tuvieron un par de siglos casi casi con tranquilidad y sin injerencia extranjera. Después apareció Neo Pompeyo en el año 63 a.C. y conquistó lo que sería la Palestina Romana y bueno, se terminó allí prácticamente la última esperanza, el último resquicio de independencia de ese país. Entonces, ustedes tienen que pensar que un siglo antes de Cristo los judíos estaban cansados ya de siglos y siglos de dominación, de influencia, de colonización, de interferencia de otros grandes imperios porque encima su nación estaba en un punto álgido de la geografía del mundo antiguo. Tenían de un lado del antiguo Egipto del otro lado no tan cerca pero igual en el otro lado estaba toda la Mesopotamia y en el norte un montón de países que sucesivamente fueron conquistándolos o interfiriendo que bueno, nunca permitieron que ese país se desarrollara en paz. Entonces, a la altura histórica del siglo I cuando ya estaban allí los romanos no sólo ese pueblo estaba extremadamente cansado y fastidiado de todo lo que le pasaba sino que habían ya casi mil años de antecedentes en este sentido. Entonces, imagínense el clima social y político. En ese contexto es que aparecen montones de sectas porque hay que aclarar una cosa es probable que muchos de ustedes que no conozcan en profundidad este asunto puedan pensar que el judaísmo de por aquel entonces era algo monolítico más o menos parecido en toda la región y que eran todos iguales todos creían en lo mismo pero nada que ver el judaísmo del siglo I era un conjunto de sectas muy variado con muchos líderes y muchos grupúsculos diferentes porque era una efervescencia política, social y religiosa al mismo tiempo y un descontento total contra Roma y contra todo lo que les pasaba. Entre esto puedo nombrar algunas sectas relevantes para que tengan una idea de lo que pensaban en general los más importantes influyentes más centrales eran los saduceos los saduceos eran el clero creado o bueno o restaurado por los asmoneos eran los sacerdotes del templo que llevaban a cabo los sacrificios los rituales etcétera y estos tipos no creían en la resurrección de los muertos no creían en nada apocalíptico creían que había que dejar todo como estaba había que seguir la ley y complacer a su Dios y que iban a tener una recompensa en la vida presente en la vida material por portarse bien digamos eran una oligarquía obviamente era una elite privilegiada que eran poquitos en comparación a toda la población y bueno ya sabemos cómo vive ese tipo de gente la segunda secta en influencia probablemente fueran los fariseos los fariseos eran como los doctores de la ley eran como los expertos en la ley pero al mismo tiempo eran los que más la practicaban eran muy celosos de eso y en los evangelios ustedes saben que hay uno que otro pasaje todo esto claro es relativo porque es apologético pero en donde se supone que Jesús les reprocha a estos tipos que respetaban todos los detalles las minucias de la ley pero no su esencia sus cosas trascendentales y profundas bueno como fuere el caso es que eran muy puntillosos y tenían alguna idea más o menos renovada de cómo abordar la teología pero en realidad eran bastante arcaicos también luego estaban lo que algunos llaman los eseños y con esto hay que hacer una especie de inciso normalmente se piensa que los eseños y la comunidad de Qumran aquellos sujetos que compilaron todos los pergaminos y la biblioteca del mar muerto se piensa que fueran la misma comunidad pero aquí hay un problema los eseños son identificados como tales por tres historiadores o más bien dos historiadores y un naturalista o sea Flavio Josefo Filón de Alejandría y Plinio II o Plinio el Viejo que este que no era realmente un historiador sino un naturalista un viajante un tipo que documentó todo lo que vio en su vida a través de sus viajes y exploraciones los tres hablan que en esa región del desierto de Palestina había unos tipos que se vestían de blanco y vivían así de una forma medio monacal medio apartada ascéticamente y que bueno ahí quedó la imagen de los eseños pero el caso es que la comunidad de Qumran no era así no era de ese estilo de vida la comunidad de Qumran era gente con familia con esposas e hijos por supuesto dirigían como toda secta judía o todo grupo del judaísmo antiguo y del moderno hasta ese mundo también dirigían los hombres pero eso no quería decir que no tuviesen familia y no cultivas en el suelo y no tuviesen todo lo normal excepto que eran apartados de la vida urbana y repudiaban toda la cosa con fraternizar con los romanos o tener una vida así muy mundana pero después eran normales no coincide con esto con lo que narran estos historiadores respecto de los eseños así que hay un problema acá pero bueno si fueron dos grupos o no no importa el caso es que la comunidad de Gunran que si conocemos más y si hay pruebas de su existencia pensaban que en algún momento iba a haber una guerra hay una cosa que se llama el pergamino de la guerra un texto de ellos escrito por ellos no compilado simplemente porque hay otros que son como por ejemplo el libro de Isaías que lo recopilaron ellos y los guardaron pero bueno obviamente ya existía esto es un texto de ellos que habla de lo que iba a pasar en el futuro un tal Belial que es una especie de diablo un ser maligno con sus huestes iba a atacar al pueblo hebreo y Yahvé por supuesto el dios de Israel con legiones angelicales iba a defenderlo iba a restaurar lo que debía hacer esto iba a ser ahí no hace en pocos años en poco tiempo ellos creían así como se dice en los evangelios que Jesús se supone que decía que no iba a pasar una generación hasta que todo eso ocurriera lo apocalíptico los cambios finales pero bueno el caso es que esta gente era muy belicosa por lo menos teológicamente muy radical no se sabe qué tipo de actividades políticas podían tener o no pero sí por sus escritos se sabe que teológicamente eran muy radicales y era otra secta diferente es muy probable que esta gente haya tenido algo que ver con los celotas o fueran los referentes teológicos de los celotas los celotas no se puede decir quizá que fueran una secta sino más bien un grupo político algo parecido a los talibanes islámicos de hoy en día unos tipos que querían sacar a toda presencia extranjera de palestina eliminar por completo la injerencia de otros países hacer que todo el mundo practicase la religión abrámica la religión de la ley de moisés y bueno más o menos lo que ya sabemos estas eran las sectas más importantes y conocidas pero no las únicas luego teníamos a los nazir o los nazarios los nazarios se supone que es probable que vivieran en comunidad entonces por eso digo que eran como una secta pero en realidad bueno era algo que se hacía individualmente un voto que se le hacía al dios de israel y que por siete años uno tenía que cumplir eso lo hacían los hombres estas gentes vivían de una manera particular de una manera así medio kosher porque no podían acercarse a los cadáveres tenían que mantenerse purificados en todo sentido no se podían cortar el cabello de ahí viene la leyenda de Sansón el juez de israel que no se cortaba el cabello y cuando se cortó el cabello anduvo con mujeres perdió su poder superó su fuerza bueno esto es un poco porque el voto del nazariato tenía que ver con el tema de los cadáveres que comenté con no cortarse el cabello con no tener sexo y con no beber esas eran las cosas que los votos que hacían esto era reversible después de unos años podían dejarlo o renovarlo y si no lo renovaban era una vida normal pero parece que vivían en comunidad mientras estaban en esto bueno eran otra secta más y finalmente había una más que era la de los bautistas la que dieron lugar a Juan el Bautista casualmente eran unos tipos que tenían así unas ideas medio agnósticas que pensaban que estos rituales de purificación eliminaban todos los pecados y si uno se portaba bien de ahí en adelante quedaba limpio bueno que dieron como dije lugar al personaje de Juan el Bautista que Juan el Bautista si es un personaje absolutamente histórico Flavio Josefo lo nombra en Antigüedades Judaicas en su compilación de la historia de Israel y poca duda cabe que existió de hecho se supone es muy probable que Juan el Bautista si tuviese miles y miles de seguidores en vida mientras vivió a diferencia de lo que probablemente haya sido el Jesús de Nazaret histórico si es que lo fue que no debe haber tenido más que unos cientos o quizá un par de miles de seguidores no más porque de hecho lo que atestigua esto es que él estuvo unos años dando vueltas por toda Palestina sobre todo por Galilea pero también por Judá y nunca fue visible ni para romanos ni para el sacerdocio del templo nunca fue una preocupación para estos poderes de aquel entonces y por eso sobrevivió es evidente que cuando se hizo demasiado visible se levantó la cabeza por encima digamos de otros profetas y otros santones que andaban por allí y lo mataron según si uno se basa en la tradición una semana después de que fue a Jerusalén murió o sea que evidentemente si uno molestaba mucho al templo o a los romanos no duraba si él duró es porque no era tan conocido casualmente con Juan el Bautista y los bautistas en sí ha quedado una secta en el Medio Oriente que es la de los mandeos los mandeos son muy poquitos todavía existe y que creen que Juan el Bautista es el verdadero Mesías ni Jesús ni cualquier otro sino Juan el Bautista una cosa muy particular y muy interesante que hay por allí si se investiga bien el caso es que este panorama religioso es bastante diferente de lo que uno puede intuitivamente imaginar que era aquel entonces un judaísmo organizado monolítico coherente bueno para nada en ese momento había mucha efervescencia y mucha diversidad si se puede decir así de creencias bien para terminar esta primera entrega porque como dije esto va a ser una especie de saga y va a llevar unos cuantos videos que anticipo no van a ser seguidos porque no quiero dedicar el canal solo a este tema como van a ser varios sería como un par de meses con eso solo lo vamos a ir haciendo salteados un poco un poco de cada cosa para redondear en esta primera entrega digo vamos a hablar de dos cosas más la primera es ya que comentamos sobre la comunidad de Kunra referir al así llamado maestro de la rectitud o maestro de justicia que era el fundador de este grupo de esta comunidad esto se muestra en un pergamino que se llama el pergamino de Damasco donde se cuenta la historia de este sujeto aunque no hay casi nada de información lo único que se deja ver es que aparentemente era alguien que criticaba mucho al gobierno de turno que eran los asmoneos en ese entonces los judíos no vivían dominados por algún país extranjero y terminó en la cárcel y murió allí o sea que en este sentido anticipo desde ya no se puede comparar con la biografía tradicional de Jesús de Nazaret porque este tipo murió en la cárcel no murió crucificado ni nada por el estilo sin embargo por ahí ronda un texto fragmentario de los rollos del mar muerto que se llama el vecías perforado o lo llaman así mejor dicho que habla de un sujeto que iba a ser crucificado y que iba a pagar por las culpas de todos los pecadores de de judá y del antiguo israel no es que este fuera exactamente el maestro de justicia ni mucho menos que ese fuera su final pero el caso es que ya había como estos atisbos que iba a haber un chivo expiatorio del pueblo judío y bueno toda la temática esta del cordero de Dios etc. etc. que se maneja en el cristianismo con respecto a Jesús o sea que esto ya estaba lo que yo quiero que ustedes entiendan es que esto ya estaba de antes no como profecía de lo que le iba a pasar a Jesús sino que había otras sectas que no creían para nada en eso que no buscaban algo parecido a lo que después fue Jesús y sin embargo ya manejaban esas ideas esto es muy importante que se tengan en cuenta para ir viendo que en realidad el personaje de Jesús de Nazaret parece que tiene muchas capas y muchos elementos encimados y esto va a ser una de las claves para entender de qué se trata este personaje este mito que parece ser que no se generó de manera uniforme de una sola fuente o de un solo contexto narrativo sino que fue agregándosele muchos elementos distintos uno de estos es el maestro de justicia de los eseños o más exactamente de la comunidad de Kunran ya les digo biográficamente no son equivalentes si hay como similitudes y cositas extrañas el segundo elemento que quiero referirles es el famoso rabino Gilel I o Gilel el sabio que nació en Babilonia unos 60 años antes de Cristo y murió en el año 10 del primer siglo y que hay algunos dichos de él que están en el Talmud era muy respetado muy conocido pero que dijo cosas muy interesantes años antes de que probablemente haya nacido Jesús de Nazaret no voy a abundar en esto voy a referir una sola frase importante la famosa regla de oro aquello que bueno el primero que lo dijo en la historia que no tiene nada que ver por supuesto no hubo conexión cultural fue confucio con aquello de no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti pero en la versión judaica se hizo al revés y se decía algo como que haz con los demás lo que quieras que hagan contigo que es exactamente lo mismo pero fíjense lo que decía Gilel I el sabio lo que odias para ti mismo no lo hagas a otros esa es la entera Torah o la entera ley y el resto es explicación fíjense que similar es eso con aquello que dice el evangelio de Mateo 7.12 así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacerlos por ellos porque esa es la ley y los profetas lo único que se agrega aquí es los profetas si no parece exactamente el mismo dicho del rabino Gilel fíjense que interesante esto no quiere decir por supuesto no es una evidencia ni una prueba que lo que se supone que dijo Jesús lo haya dicho Gilel antes ni mucho menos puede ser que se arregla simplemente al estado rondando por todas las mentes de los profetas y santones de esa época en la palestina romana o también en Babilonia donde se supone que se originó Gilel pero como fuere lo importante es que si es que lo dijo Jesús eso ya se decía desde antes que no es una enseñanza nueva que eso ya estaba entonces vamos perfilando como muchas capas de este mito leyenda como lo quieran llamar son agregados que vienen de atrás o después vamos a ver los que son posteriores una teoría probable que vamos a manejar aquí más adelante pero ya serás esbozo les doy un adelanto de ello es que tal vez Jesús de Nazaret sea un personaje compuesto un personaje similar al rey Arturo de Inglaterra que no fue una persona en sí sino aparentemente un mito creado a partir de muchos otros personajes sumados o como tal vez fue Heracles en Grecia en Antigua Grecia en Vicenas donde quizás hubo muchos héroes militares o líderes guerreros que sumando sus hazañas generaron toda esa historia de Heracles y así sucesivamente no parece que fuera muy diferente porque ya vamos a ver en sucesivos videos como muchas de las cosas que creemos que inventó Jesús o que las enseñó por primera vez Jesús ya estaban ya estaban en otros lugares como esto de la regla de oro por ejemplo es solo un adelanto así que bueno por ahora lo vamos a dejar aquí para no extender demasiado el video y como tengo el plan de que esto no se demore demasiado en algunas semanas más van a tener una segunda entrega de esta saga lo dejamos aquí y bueno mediten sobre esto piénsenlo un poco analicen comenten debatan esto es para intercambiar ideas a ver qué les parece este video ha sido simplemente una introducción en otros videos posteriores sucesivos a este vamos a ampliar más con fuentes detalles etcétera aquí yo les quiero hacer más que nada unas pinceladas de lo que era verdaderamente el entorno donde se supone nació y se crió y vivió y enseñó y después murió este personaje si es que vivió y cómo eran las creencias y de dónde vienen algunas cosas que creemos que son de él o que fueron originadas en él y no es tan así esto simplemente es la punta del oír ya vamos a ver más adelante otras cosas bueno espero que el video les haya interesado que les haya gustado si es así me gusta siempre ayuda suscríbanse así no se lo pierden las nuevas entregas opinen comenten hagan lo que quieran porque para eso está esto y bueno nos vemos en el próximo video o nos vemos en otra parte de la red saludos y bendiciones a todos hasta la próxima y Gracias por ver el video.